¡Suscríbete al canal! 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 Magneto es anterior Mercurio Magneto 2 Todo eso, que eran grupos de plástico Gente bonita, que más o menos Te hacía un 8, que bailaba Más o menos Todo eso surgió en los 90 Creo que es la peor época La peor época, o sea ya El Averno es ese Es una de las mejores épocas Para el rock en inglés Fíjate nada más que bonito Hay un punto en el que se ve trendy Y se ve kitsch, que entonces te guste jeans Pero que terrible que te guste Sea esa información tan pobre Mejor que tu nostalgia Para los que eran jóvenes en los 60 Los Beatles O los Rolling O The Who Pero que terrible que eso sea la información Que tienes en tu cabeza Como nosotros Timbiriche Cuando yo fui a ver a Timbiriche al reencuentro Que vi una bola de gente ya adulta Como yo, cantando Bueno, pero Timbiriche tenía éxitos O sea, si te sabían las canciones Pero eran canciones horrendas también Pero jeans hizo eco en el cabaretito Y todas estas jotitas adoradas Se fueron reproduciendo yo creo Y se fueron pasando el conocimiento No sabemos cómo Pero se fueron reproduciendo Pero se fueron reproduciendo No se fueron pasando el chisme Se fueron pasando el chisme Pero bueno Atrapando pokémones ¿Y sabes quién está atrapando pokémones Desde el lunes? ¿Quién? ¡Fausto! Probablemente No ha llegado a la casa Desde que bajó el lápiz ¿Siguen viviendo juntos? Todavía Probablemente ¿Lo has visto? Pues no está cachando pokémones ¿Ves? Nada más de caballeros Estamos de regreso Señor Villalobos Oye, lo de los pokémones Es bueno Un, un, un ¿Qué te puedo decir yo? Un evento Mira, esta es una maravilla Dice Dan Mendoza ¿Se imaginan si Juan Diego Se hubiera encontrado un pokémón En lugar de la Virgen Malena? ¡Otro gallo nos hubiera cantado! Uno muy miserable No, ¿quién sabe? Por lo menos Cada vez que lo utilizaran Tendrían que pagar Mucho más de lo que Me imagino que pagan ya ¿Quién hizo? ¿Quién puso ese comentario? Alguien que yo adoro Dan Mendoza Dan Mendoza La boca del infierno Se abrirá eventualmente Y te tragará Por el resto De los tiempos Dice Sebastián Cuca Yo ya tengo peleas En la Coliseo Y ya choqué con un poste Por jugar pokémón Y todavía lo presume Me vale Me vale Dice me vale Héctor Mekoy Ahora entiendo ¿Héctor qué? Mekoy Ok Ahora entiendo Por qué Fausto Ponce Pidió la semana Anda cazando a Pikachu Es lo más probable Dice Angélica Magali Lo siento Soy casi cuarentona Y no puede esperar A poder atrapar pokémones Los adoro Dice Irving Dice Claro Hable mal de Fausto Cuando no está Luis Fernando Perdóname Aquí se habla mal de Fausto Esté o no esté En su cara El señor Villalobos Voy a repetir Tres chistes que le ha hecho El señor Villalobos A Fausto Ponce en su cara No, no es cierto Ay Y me interesa No, los repetiría Si me acordara Pero no me acuerdo Es un deporte Aparte el que no viene También cargarle un poquito La pila Dentro del programa Entonces Cuando yo no estoy Han dicho de mí unos horrores No, es cierto Solamente hemos dicho Que la única Aristocracia Es el pensamiento Que la sexualidad Va del negro al blanco En todos los tonos de gris Y a periódicas Olimpio Y a periódicas Olimpio ¿Saben qué? Mindren a su chate Luis Fernando Son frases que te caracterizan Y también ¿sabes cuál? ¿Qué? ¿Por qué murieron Rosencrantz y Gildenstein? ¿Por qué murieron? Porque dijeron Sí al poder Bueno, Luis Fernando Un antropólogo Un antropólogo judío Dijo que nunca existieron Esclavos judíos en Egipto Te equivocas Un antropólogo judío Dice Bueno, no nos liberaron Según la Biblia Disculpen ustedes Las Sagradas Escrituras No son exactamente Un documento histórico Pero Pero pues sí Hasta donde yo sé No pues sí El antropólogo judío ese No había estudiado mucho Verán La historia que yo me sé Es Pues Jacob y todos sus hijos Jacob o sea Israel Y todos sus hijos Acaban en Egipto Y los judíos Viven en Egipto Muchísimos años Hasta que pues Unos sojaldras Los vuelven esclavos Y Moisés Los libera Y cruzan el Marrojo Hasta donde me lo sé Pero No No soy ni historiador Este Ni teólogo Bueno Soy solamente Un pobre venadito Que estas montañas albergan Eres un vertebrado Memo Rupuich Dice Amo el sonido De los gritos De ira de Horacitu Por la mañana Eduardo Jiménez Eduardo Jiménez Es la gata flora A las diez veintiuno Apareció la gata flora Eduardo Jiménez A ustedes Que les afecta Que jueguen Pokémon Casi todos sus gustos Fueran maduros Este Si nos afecta El señor Que o señora Que se paró en Holanda Que hizo alto total En una carretera Para agarrar a Pikachu Nos afecta Eso Nos afecta Que estén secuestrado No, tú y yo no estábamos ahí En la carretera Le afecta a la gente Ah, eso sí Ya un tipo acaba de presumir Que chocó con un poste Pero pudo haber chocado Y los robos que han habido Que les quitan su celular A los chavos Y todo eso Digo, o sea Es una broma decir Que es inmaduro Y todo eso Pero sí hay que tener precaución A ver A dónde los manda también La aplicación Sí, además Eduardo Jiménez Estamos jugando Porque para que nos pongas A ustedes Que les afecta Que jueguen Pokémon Como si todos sus gustos Fueran maduros Sabes que estamos jugando Y como no entendiste el juego Tú, Eduardo Jiménez Eres La Gata Flora Del trece de julio Que ser Gata Flora El trece de julio Encima es de muy mala suerte Ey La Gata Flora